Y una de las noticias internacionales que más ha conmovido y que por estas horas se estitula en el mundo entero es que después de muchos años, científicos han demostrado y han encontrado agua en Marte. Un lago grande, 20 kilómetros de extensión de agua salada debajo de una capa de hielo, lo que permite pensar que podría haber algún tipo de vida en el planeta rojo. De hecho, muchos de los científicos que están al tanto de esta investigación aseguran ya a esta altura del año que es lo más importante que ha hecho la ciencia en el año 2018 y probablemente muchos años más si lo terminen de confirmar. Tal cual, la ciencia ficción viene hablando de esto desde hace décadas, pero hoy se anunció oficialmente por parte de científicos. Estamos aquí hoy para presentarles nuestros resultados y el hecho de que hemos encontrado agua líquida en la subsurface de Marte. Investigadores italianos encontraron un lago subterráneo de agua líquida en Marte. El hallazgo se produjo a través de la instalación de un radar en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea. El estudio indica que se trata de agua salada, que es lo que permite que el lago subterráneo permanezca líquido a pesar de estar a una temperatura de entre 30 y 70 grados bajo cero. Tiene que ver con la detección de un posible lago en la zona austral de Marte, en la zona del casquete Polar Sur, posiblemente a unos 1.500 metros por debajo de la superficie. Se habla de una masa de agua líquida más o menos de unos 20 kilómetros. La verdad que ya se han detectado previamente indicios de agua líquida en Marte en distintos lugares, en la parte debajo de la superficie, pero esto es la primera vez que se habla de una masa concreta tan grande, posiblemente sea un lago y realmente es un hallazgo interesante. Desde el equipo que lideró la investigación, aseguraron que Marte es el planeta que más se asemeja a un lugar donde la vida podría subsistir. Miembros de la comunidad científica sostuvieron que es un resultado asombroso que sugiere que el agua en Marte no es algo temporal, sino un cuerpo de agua persistente que crea las condiciones para la vida durante largos periodos de tiempo.